En el Perú estamos en los años de la carreta, también podría hacerse a través del Ministerio de la Mujer. Y hay temas que se quedan en el Ministerio de la Mujer que son fundamentales, INAVIF por ejemplo. Todos los niños peruanos tienen derecho a vivir en una familia, entonces eso es un derecho universal. Nosotros no podríamos hacer algo con INAVIF porque eso es un tema transversal que resuelve un problema de cualquier niño peruano. Si hay niños que por su situación de extrema pobreza no están siendo atendidos por INAVIF, ese es mi trabajo, llevárselos a la puerta de la INAVIF. ¿Me entiendes? A ver, de lo que le he entendido, usted va a ver más las cosas concretas, ¿no es cierto? Puntuales y el Ministerio de la Mujer le va a pasar todos estos programas. Los programas que estaban en el Viceministerio de Desarrollo Social y Guaguaguasis. Y se ocuparía más de esta defensa de derechos universales. Exacto, igualdad de oportunidades. Y con mucho énfasis en el tema de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. ¿Y eso lo entiende el Presidente? Sí, él lo tiene clarísimo. No, pero Bogotá. Sí, lo tiene clarísimo. Lo tiene clarísimo. Ojalá que simplemente, o sea, ojalá que funcione así. Sí, porque además eso permite al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social articularse con el Ministerio de la Mujer, con el Ministerio de Educación. Mi tarea, por ejemplo, con los programas, al hacer CUNAMAS y incorporar Guaguaguasis en una estrategia de atención a primera infancia en zonas de extrema pobreza, no es porque yo me ocupo de la primera infancia, me ocupo de los niños que en situación de pobreza extrema no están recibiendo atención de primera infancia para llevarlos a la puerta de la educación inicial en condiciones óptimas. Yo tengo que entregárselos en la puerta del Centro de Educación Inicial al sector de educación, para que esos niños puedan ir como cualquier otro niño peruano a la educación inicial. Entonces, con el Ministerio de Salud, por ejemplo, Convención 65, estamos trabajando ya con el hecho de que el CIS, el Seguro Integral de Salud del Ministerio de Salud, les ofrezca atención a estos señores adultos mayores y a estas señoras que, por ejemplo, tienen problemas distintos a los que son la mayoría de los temas que atiende el CIS, como control de presión arterial, diabetes, etc. Entonces, mi tarea es que estos señores adultos mayores en situación de pobreza extrema, de alta ruralidad, no estaban llegando al CIS. Entonces, ahora, Convención 65, los estoy empujando a la puerta del Centro de Salud y a un sistema de atención de salud que antes no tenían. Ahora, suena muy bien, ¿eh? Suena bastante bonito, ¿no? Se nota que estamos ante una ministra nueva que no tiene experiencia con el Estado peruano. Todavía. Porque va a ser bien complicado, me imagino, empujar. Es súper complicado, pero se pueden hacer cosas. Y si hacemos, digamos, siendo pesimistas, 10, 15% de las cosas que queremos hacer, puede ser un cambio importante para mucha gente. Y bueno, comenzamos. Además, nuestra decisión como ministerio, el equipo que está en el ministerio, es claramente queremos concentrar el esfuerzo en las zonas de mayor concentración de poderes extremos. O sea, queremos comenzar a empujar desde los que están más atrás. Porque lo que hemos visto en estos años, en los que se reduce la pobreza, el crecimiento, etcétera, por el otro lado lo que pasa es que se polariza. La brecha entre estas personas de zonas de extrema pobreza, o sea, distritos del Perú donde 70% de la población está en situación de extrema pobreza, se están quedando súper rezagados respecto al resto. Entonces, es con eso con lo que tenemos que trabajar. Ahora, lo que va a seguir generando el problema del Perú de toda la vida, que es la ausencia del Estado en esos lugares, ¿no es cierto? Donde no está el Estado, ese vacío siempre es ocupado por alguien. Por sendero, por el MRTA, por el narcotráfico, por la minería informal, por alguien, ¿no es cierto? Siempre es ocupado ese vacío que el Estado deja. Que además, cuando está, es como si no existiese. Es un local puesto ahí, cemento invertido en medio de la nada, y que no sirve para nada, para ser honestos, ¿no es cierto? ¿Cómo van a ser ahí? Y por eso justamente es este tema de la territorialización que yo te digo que es tan importante. Y claramente, ni hay oficina de juntos en todos lados, porque además, en las zonas donde hay más pobreza extrema, lo que tú tienes es mucha dispersión de la población. Pero sí tienes servidores públicos que trabajan en estos programas que están ahí, dan vueltas por todas esas comunidades todo el tiempo. Bueno, ¿cómo hacemos que esa vuelta no sea que hoy día viene el promotor de juntos, dos días después viene el de PRONA, tres días después aparece la camioneta de Foncodes, y al quinto día aparece el alcalde distrital? Entonces, bueno, pongámonos de acuerdo, hagamos un poquito de microplanificación a nivel local con el distrito, con el alcalde, con algún otro programa del sector público que haya, agua y saneamiento, el camino rural, la posta, el centro de salud o la escuela, para hacer un mínimo de priorización de, bueno, ¿qué es lo que está faltando aquí? ¿Quiénes están? Servidores públicos en esta localidad, hoy día, haciendo qué cosa y organicémonos, ¿no? Y entonces tratar de que esa vuelta por la población, los centros poblados más dispersos, sea mínimamente ordenada y coordenada. Si logramos eso, ahí se va a sentir el doble de presencia del Estado. Sigue sonando muy bien, suena a un chambón, es un chambón, ¿no? Totalmente de acuerdo, porque además son muchos distritos. Claro, porque yo veo o percibo al ministro o ministra de la inclusión, a una persona, ¿no?, que se sube a la atalaya y comienza a mirar a ver hacia dónde no está mirando el Estado y ahí poner el dedo como objetivo, ¿no? Exacto. Por lo que le estoy escuchando, la cosa podía ir por ahí. Ahora, ¿cuánta gente tiene para todo esto? Bueno, tenemos un mes de ministerio. Tenemos un mes de ministerio y comenzamos el día, el día que me nombraron. Ya. Ya, nombramos a los dos viceministros también. Ya van dos. Y éramos tres, éramos tres. Durante como cuatro o cinco días fuimos tres y era el ministerio que se movía. Por eso fue. Hoy día somos como 35, que sigue siendo poquísimo. Simplemente no alcanzamos los 35 para asistir a las comisiones de transferencia de cada uno de los programas que debemos recibir el 2 de enero. Entonces, el tema es que como no tenías aparato, ese crecimiento ha sido muy controlado porque aprovechando que no había nadie, quieres profesionales que sepan exactamente a lo que vienen y lo que tienen que hacer y que sean los mejores. Pero los que son los mejores tenían otra chamba. Y entonces tú les ofreces venir y dicen, sí, súper, pero tengo, dame dos meses. No, ¿y cuánto es el sueldo? Bueno, la ventaja es que se ha aprobado un decreto que va a permitir pagar a los técnicos que vengan, por ejemplo, del sector privado, un sueldo especial. Ah, ¿eso qué ha ocurrido? Es el decreto... Porque el demagogo de Alan García anuló, pues, este... Exacto. No se aplica para cargos como el ministro o los viceministros, pero sí se aplica para... Tecnocracia. Tecnocracia especializada, ¿no? Entonces sí vamos a poder atraer algunos cuadros. Eso está en proceso de reglamentación, pero sobre todo es que... Ah, ¿todavía no se ha aprobado? No, el decreto está aprobado, está el reglamento en la fase de discusión. Está en discusión, pero ya está, ya el próximo año lo tendremos para ejecutar. Pero el problema es que la gente está ocupada, entonces tú no puedes decirle a alguien, ya, te necesito mañana. Entonces todo el mundo dice, sí, perfecto, yo voy, pero en un mes, ¿no? Entonces tienes que ir haciendo este proceso de construir la burocracia de este ministerio para que sea la burocracia especializada que queremos, de a poquitos. Y eso impone costos, retrasa procesos, limita, nos hace trabajar un montón más de horas a los que ya estamos, pero bueno, así es, así están las reglas y así avanzaremos y llegaremos al 2 de enero con todos. Me gusta verla así, optimista, con confianza, con esperanza. Se pueden hacer las cosas, pero a ratos es aterrador, pero ahí vamos, ahí vamos y tenemos un muy buen equipo, creo yo. ¿La primera vez que trabaja en el Estado? Sí. ¿Y qué tal, eh? Difícil. Son otras reglas, otros códigos. Pero ya ha entrado con cierto prejuicio sobre lo que es trabajar en el Estado. Sí, y la ventaja es que los dos viceministros que yo elegí son dos personas que vienen de trabajar en el Estado. Uno viene del MEF, Juan Pablo Silva, que era el director de Calidad de Gasto, que es el viceministro de Políticas y Evaluación. Y Jorge Runatei, que tiene una larga trayectoria en el sector público, viene de ser gerente y después presidente de Servir, ¿no? Entonces, que es el que va a ser el viceministro de Prestaciones Sociales, que es el que va a ser como el presidente del directorio del holding de todos estos programas, ¿no? De acuerdo. De los programas sociales. Entonces, son dos personas que conocen muy bien el Estado de distintas instancias y que son jóvenes y entusiastas. Ya, además los has cogido con ese criterio. Exactamente, porque yo no sé del Estado. Yo sé de Política Social, no del Estado. Quedan cinco minutos, la ministra tiene que salir, me ponen acá una chuleta. Aplausos, también pongan. Bueno, ministra, dos cositas cortitas para terminar. La interacción con los otros ministerios, clave, PCM y Ministerio de Economía. Y de la mujer, de repente, para todo este tránsito de cosas. Pero estos PCM y Economía son fundamentales. Fundamentales, y la ventaja es que, hasta ahora, tenemos muy buena relación con PCM, claramente, porque además le estamos quitando tareas de coordinación, ¿no? Y ellos están muy contentos de que podamos nosotros coordinarle una parte por ley. El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social asume la Secretaría Técnica del Consejo Interministerial de Asuntos Sociales, que está en PCM, ¿no? Entonces, eso nos permite tener una relación muy fluida con PCM. Y con Economía, en mi primera reunión con el ministro de Economía, su mensaje fue, mira, necesito que te vaya muy bien, porque si a ti te va muy bien, a todos nos va muy bien. Entonces, cuenta con el MEF. Entonces, vamos a ver... Pero, es que es muy optimista ese ministro, porque los resultados de una gestión del Ministerio de la inclusión es una cuestión que va a ver resultados en el mediano y largo aliento, ¿no? Sí, pero también... O sea, no es que en el Perú, pues, hay 5% de pobreza, o sea, no es la cosa. No, pero ojo que también, pero piensa en los objetivos más de corto plazo para un ministerio como el de Economía, que es, estoy destinando muchos más recursos a la política social y quiero ver que los gasten bien, ¿no? Entonces, en la medida en que hagamos las cosas bien y que podamos mejorar la eficacia de cómo se está gastando la plata que ya está en estos programas y la que le han asignado adicional del presupuesto de 2011 al 2012, entre Juntos, Pension 65 y Cuna Más, hay 500 millones de soles adicionales. Entonces, bueno, si los gastas mal, es tirar esa plata al agua. En cambio, la apuesta del mes es que los gastemos cada vez mejor para que el impacto que traigan, así sea, en 2, 3, 4 años en términos de pobreza, sí genere un conjunto de eslabornamientos en el camino y que no se quede atracado en estas ineficacias y en eficiencias de gasto, ¿no? Pregunta final. La atención de todos los medios va a estar en lo de Cajamarca, pero usted comentó al principio que hoy se decide el tema del presupuesto también. ¿Cuánto es lo ideal para el Ministerio de la Inclusión como porcentaje del presupuesto? A ver, el ejercicio presupuestal en el Perú se hace en junio-julio, la asignación del presupuesto. Se discute luego y ahora en noviembre se aprueba la ley de presupuesto para el próximo año. Entonces, la participación de este ministerio en la discusión presupuestal no existía, porque no había ministerio. Lo que hemos recibido, sí, es el presupuesto de todos los programas, que como te cuento, había un incremento importante porque era decisión del sector público darle más recursos a los programas sociales, sobre todo para hacerlos nuevos. La ampliación de Juntos, Pension 65 y Cuna Más, pero también se le ha dado un incremento significativo a Educación y a Salud, justamente para que el paquete social tenga un peso mayor en el presupuesto. ¿Cuánto es lo ideal para este ministerio? Lo vamos a discutir en junio, cuando ya participemos en la discusión presupuestal para el 2013. Ahora lo que tenemos es 2.100 millones de soles para el conjunto de los programas que recibimos, para todos los programas que recibimos que son juntos, Pension 65, Cuna Más, Prona, Foncoes o Agobasis. Y 35 millones para el ministerio, que es 1.6% del total de los programas. Y pensamos que con eso el primer año vamos a estar ok. Igual el segundo año no pasaremos de 2%. Bueno, muy interesante todo esto, ministra. Yo le agradezco. Ya sé que se tiene que ir ahorita volando. Muchas gracias, Pedro. Encantado. Muchísima suerte. Creo que la va a necesitar. Creo que lo va a hacer de la mejor manera posible. Ojalá que dure. Ojalá que dure. Esto dura lo que dura. Esto dura lo que dura. Y que su función, que en esta primera etapa está destinada a construir la casa, el día de mañana, cada 10, 15 años, sea algo que tenga continuidad. Eso es fundamental, porque aquí en el Perú, nada continúa. Todos los gobiernos empiezan de cero. Todos los gobiernos que arrancan piensan que son los creadores de todo. Pero vamos a dejar algunas cositas armadas en la estructura del ministerio, que esperamos si permanen y perduren. Ya, primero empiecen, ¿no? Bueno, ministra, muchísimas gracias. Gracias, Pedro. Con ustedes hasta la próxima semana.